... Fue protagonista de nuestra imagen del día o de la primera imagen, el día que fue juzgado y es protagonista de nuestra primera imagen el día que ha sido absuelto. La magistrada Soledad Ortega, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Valladolid considera que es perfectamente verosímil que Francisco Igea se dirigiera de forma enfadada al denunciante, Borja Coyentes pero no cree probado que le amenazara con reventarle la cabeza. ¿Qué tal amigos? Buena medianoche. El vicepresidente de la Junta sale bien parado de este mal trago judicial. Hoy de momento no ha hecho declaraciones al invitado a colgar en su cuenta de Twitter un afolto rodeado de cargos y militantes de ciudadanos. Esa decisión de la justicia será el primer asunto que les proponga debatir a mis dos tertulianos de esta noche. Luismi Torres, ¿qué tal? Bienvenido Luismi. Hola, buenas noches. Buenas noches, Monse Serrador. ¿Qué tal Monse? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué os propongo? Como habéis visto, ha sido rápido la jueza en dictar sentencia. Tampoco parecía un tema excesivamente complejo, no complicado, pero se agradece que en estos casos al final se sea rápido. Bueno, ni es un tema complejo ni tampoco era un tema de una importancia trascendental, porque entre otras cosas, de una posible condena no se iba a sustanciar una inhabilitación o alguna cuestión que fuera grave. Yo creo que es una cosa juzgada y ya está. Yo creo que hay que pasar página, una, y dos, ya que el rifirrafe se produjo por unas cuestiones de Twitter y de las redes sociales y tal, y sobre todo que el presidente también es un tuitero irredento, sería bueno... Pero hoy ha estado prudente, ¿no? Hoy ha estado muy prudente. A pesar de ser un buen día para él. Y está bien, yo sí que animo a los políticos a que si queremos, a los políticos y a todos los servidores públicos, si queremos un debate de calidad, un debate público de calidad y un debate sereno, pues hombre, yo creo que no es Twitter el mejor lugar para hacerlo. Monses no era un asunto trascendente, pero evidentemente era un incórdia. Hombre, y podía tener consecuencias en su partido. Si nos fijamos en los Estatutos de Ciudadanos, somos bastante contundentes con ese tipo de actitudes. Por lo menos aparentemente, y en declaraciones públicas, él decía que estaba muy tranquilo y que el resultado iba a ser el que finalmente ha sido. Pero podía haber tenido consecuencias para su partido, cuando la jueza hubiera dictado otro fallo en otro sentido, aunque sin llegar evidentemente ni a la inhabilitación ni nada por el estilo, pero a él le podría haber complicado un poquito la vida, eso es verdad. Pero bueno, también ha sido muy clara la jueza y el resultado no va mucho más allá. Bueno, pues mañana posiblemente que tengamos más valoraciones, bueno, tengamos las primeras valoraciones del vicepresidente de la Junta, el afectado por esta situación, por esta solución, de momento hablaremos cuando conozcamos qué es lo que dice Francisco Igea. Un Francisco Igea que, por cierto, ha arrebatado parte del protagonismo de este martes al expresidente de la Junta. Esta mañana ha reaparecido Juan Vicente Herrera en Zamora, en la sede del Consejo Consultivo. Allí el político burgalés ha tomado posesión de su cargo de consejero nato de la institución, ex consejero nato por haber sido presidente del Ejecutivo Regional. Y en su primer discurso, en su nueva encomienda, ha recuperado una de sus máximas, el autonomismo útil. Ha llamado a trabajar por el frente de aquellos que quieren romper la soberanía única. Tenemos que justificar ante los ciudadanos todos los días nuestra existencia en eso que hemos dado en llamar y que yo sigo reivindicando y defendiendo el autonomismo útil. Aquí estamos para dar servicio. El modelo autonómico es uno de los grandes logros de aquel pacto de voluntad y de talento que fue la transición y sobre todo la constitución del 78. Con su incorporación al Consejo Consultivo, quien gana es la comunidad autónoma, es la institución, ganamos todos. Juan Vicente Herrera se incorpora a una de las instituciones propias recogidas en el Estatuto de Autonomía, pero el expresidente de la Junta no es el único miembro del mismo. Olieve Guillén, buenas noches. Buenas noches, Juan. Cuéntanos, ¿quiénes componen? ¿Quiénes forman parte de este Consejo Consultivo? Pues la composición de este Consejo Consultivo es la siguiente. En primer lugar, su presidente y consejero electivo es Agustín Tomás Sánchez de Vega. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Junto a él hay otros dos consejeros electivos. Por un lado está Francisco Ramos Antón, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Y por otro lado está María del Valle Ares González, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Y desde hoy, como bien estamos viendo, Juan Vicente Herrera es nuevo miembro de este Consejo Consultivo como consejero nato, un cargo que está reservado a expresidentes de la Junta. Bueno, esos son los nombres, los cargos de este Consejo Consultivo, pero habrá que conocer exactamente qué es el Consejo Consultivo, o mejor dicho, algunas de las preguntas más frecuentes que se puede hacer el ciudadano a la hora de conocer cuál es la labor que desempeña este órgano. Pues si te parece, Juanma, vamos a ver tres preguntas frecuentes sobre el Consejo Consultivo. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Pues bien, este órgano se encarga de asesorar en derecho a las administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y León. Lo hace emitiendo dictámenes que son objetivos e independientes del órgano de decisión sobre aquellos asuntos que se le consultan. Otra duda que podemos tener es si nosotros, los ciudadanos, podemos hacer consultas a este Consejo. Pues la respuesta es no, ya que solo pueden hacerlo las autoridades y las entidades públicas de la Comunidad de Castilla y León que prevé la ley. Y por último, nos podemos preguntar ¿qué efectos producen estos dictámenes del Consejo? Pues bien, no son vinculantes para el órgano consultante, únicamente lo son en los expedientes de revisión de oficio, de disposiciones generales y de actos administrativos. Gracias, Olivia. Bueno, habría muchas otras preguntas, pero evidentemente tampoco el tiempo da para más. Os pregunto, ¿qué supone la vuelta, el regreso a la vida pública de Juan Vicente Herrera, dicho esta misma mañana en Zamora antes de su toma de posesión, que llevaba cinco meses en el banquillo, en el banquillo de los reservas? Ha estado poco afortunada en esa expresión, ¿eh? Lo he querido dejar claro. Ha estado poco afortunada. Hombre, yo hacía ya cinco meses que decíamos, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué ha sido de su vida? Bueno, ¿y quién le lleva a situar en alguna lista, ¿no? ¿Al Congreso de los Diputados? Sí, bueno, de todo se ha dicho, sí, y al Senado, y bueno, se ha especulado con muchas cosas, y al final, bueno, pues un puesto que no sé si un poco a la sombra o en algún momento va a querer volver a pisar y a hablar y a comentar, porque hoy precisamente se ha intentado preguntarle y que hiciese alguna declaración sobre algo más allá del Consejo Consultivo y no ha querido. Ha adoptado el perfil institucional que le corresponde en un órgano de estas características. y me da la sensación de que no está muy por la labor de meterse en charcos, eso está claro. Vamos, que hoy ha hecho de Herrera, quieres decir. Sí, más que nunca, más que nunca. Sí, bueno, yo creo que al final es una cuestión casi institucional, yo creo que la, si recordamos un poco las leyes de creación del Consejo Consultivo, se entrevelaron allí con un debate sobre qué hacer con los ex, porque los jarrones chinos que son los expresidentes de los gobiernos, pues acababan siendo, acababan no sabiendo nunca dónde estar y luego en muchos casos había que solucionar algunos problemas más prácticos como qué hacer con una persona que ha sido presidente de la Junta, que tiene mucha información, que tiene muy buenos contactos y que de alguna manera volver a una vida privada, claro, pero volver a la vida privada en alguna de las empresas, en cualquiera de las empresas de la comunidad, Herrera ha tenido que tomar decisiones sobre ella. Entonces, pues hay en otras comunidades, como en Cataluña, donde les ponen coche, secretario, dos escoltas y un piso y un sueldazo y en otras comunidades se optó por buscar soluciones en el Consejo Consultivo. Yo creo que viene bien que alguien con la experiencia práctica de gobierno pueda estar asesorando a otros gobiernos y yo creo que Herrera no se va a mover de lo institucional y si no daba ya entrevista siendo presidente, que nadie sueñe. Pero, desde luego, labor tiene. Quiero decir, que el consultivo, al fin y al cabo, no se nos olvide que por él tienen que pasar todas las normas y todas las leyes de la comunidad y con su bagaje, pues evidentemente, lo decía él, que viene a aportar y a aprender, sobre todo a aportar. ¿Qué va a seguir en ese perfil al que nos tenía acostumbrado? Pues ahora más que nunca, evidentemente. De momento, esa imagen del público nos da buena muestra del consenso que ha presidido buena parte de la trayectoria política de Juan Vicente Herrera, porque ahí estaba casi todo el mundo, tanto del Partido Popular como de la oposición y como de expresidentes de la Junta de Castellón que también han ocupado algún cargo en ese consejo consultivo. Está bueno, Demetrio Madrid. Ahí estaba. Luego la ley se ha reformado varias veces porque al principio no había no había finalización. Luego ya se decidió que fueran durante un tiempo que era la mitad del tiempo que habían estado en el gobierno, que en todo caso jubilasen a los 75 años. Solo recordar que es porque podemos tener allí tal. A mí me parece que el órgano en sí también es un órgano que ha generado siempre ciertos consensos. Si vemos un poco quién... Incluso ha habido momentos donde incluso ha habido hasta mayorías del PSOE por entre comillas porque en el tiempo que coincidieron José Constantino Nalda con Demetrio Madrid más los consejeros a propuesta del PSOE pues ya eran una mayoría. Pero sin embargo no ha dado no ha dado que hablar que igual es lo mejor que se puede pedir a un órgano de este tipo. En muchas ocasiones si hay órganos que deben desempeñar este tipo de funciones tan institucionales lo mejor es que no den demasiado que hablar. Pues nada, bienvenido Juan Vicente Herrera de nuevo a la vida pública aunque como decían aquí mis serturianos seguirá siendo Herrera a la hora de hablar con los medios de comunicación. En fin, la política regional se ha dado cita en Zamora a la nacional en Barcelona. Allí ha tenido lugar el tercer encuentro oficial entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. De la reunión ha vuelto a salir un comunicado conjunto en el que se deduce que los socialistas siguen cediendo a las pretensiones de los independentistas. Sobre todo es que ese comunicado señala que los dos partidos avanzan en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña. Tercer encuentro entre las comisiones negociadoras de PSOE y Esquerra Republicana esta vez en Barcelona y de nuevo un comunicado para informar. Ambas partes reconocen avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político y dicen que se abordará desde el reconocimiento institucional mutuo. Los socialistas se muestran optimistas. Nadie está en ninguna operación ni de retraso ni de prisa sino de encontrar un acuerdo razonable que nos permita tener una investidura lo más pronto posible. No hay fecha para esa investidura pero Esquerra está a la espera de la calificación de los presos del proceso y la posible inhabilitación de Torra y el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras previsto para el 19 de diciembre. El Partido Popular y Ciudadanos consideran peligroso el contenido de la negociación y exigen a Sánchez que dé explicaciones. ¿Considera Sánchez la Generalitat de Cataluña lo mismo que el gobierno de Francia? ¿Que el gobierno de Alemania? ¿Será el señor Rufián que determine si Extremadura se merece o no un tren por ejemplo? Los populares insisten en que no facilitarán la investidura y Ciudadanos reclama una alianza de constitucionalistas para evitar la entrada de Unidas Podemos y los independentistas? Os pregunto ¿cómo veis la marcha de esas negociaciones reuniones entre Esquerra y el Partido Socialista? ¿El acuerdo está más cerca de lo que imaginamos? ¿O no? No sé si cerca pero desde luego tras las conclusiones de hoy o esa escuetada nota de prensa en la que hay que ir sacando palabras y analizando esas palabras y que se hablen de instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político no se nos olvide que ya no hablamos de conflicto político hablamos de un conflicto judicial creo que es así ¿no? no hablamos solo de... el paso ya le dimos hace mucho si es que alguna vez lo hubo por otra parte o hablar del reconocimiento institucional estamos hablando de cosas que no sabemos hasta dónde nos imaginamos a dónde nos pueden... Claro, pero se está jugando mucho con el lenguaje ¿no? Claro, es que esa es la clave Es que yo creo que ya lo de conflicto político es parte que se ha asumido por parte de todo el mundo cuando antes era un escándalo hablar de ese tema Exactamente antes decíamos conflicto político y nos echábamos las manos a la cabeza ahora ya parece que no Yo es que creo que el lenguaje es pretendidamente ambiguo porque porque no puede ser de otra manera el problema leía este fin de semana no recuerdo a quién que decía que sería deseable ponía un paralelismo con los problemas de la segunda república y actuales en el tema catalán y es que los partidos que que de alguna manera se conjuraron para atraer la república no se ponían de acuerdo en el conflicto catalán y dijeron bueno pues mira tiramos para adelante con la república y esto ya veremos cómo lo resolvemos y decía que ahora sería deseable que se pusieran de acuerdo cómo resolvemos la cuestión catalana antes de avanzar en otras cosas porque lo de la segunda república acabó mal y esto pues podía acabar parecido pues es un poco lo mismo yo creo que se buscan palabras pretendidamente ambiguas pero que asustan para no decir pero que asustan si o no encauzar el conflicto político si el encauzamiento es a través de la constitución o sea es que se acepte la constitución pues pero tú crees que es que la república no va a ir a eso lo que a mí también desde luego que esto yo lo veo con atención con no preocupación pero también había una portavoz que decía es que a partir de ahora los trenes de Extremadura los decidirá Rufián bueno lo que sí sabemos es que antes de ahora ni Zapatero ni Rajoy ni Sánchez han decidido que haya trenes en Extremadura entonces claro podemos jugar con todas el conflicto que se puedan generar entre unas comunidades sobre lo que pasa sobre lo que no pasa lo que en algún momento tendremos es que encontrar un punto y lo que sí veo es que en este país los votantes han decidido que al final mucha de la ESA tengan que ver lamentablemente con independentistas Pedro Sánchez mañana Pedro Sánchez cerrará la ronda de contactos con el Rey la tercera del año ha comenzado hoy con la visita a Palacio de los representantes de los partidos con menor representación Íñigo Rejón de Más Madrid ha sido el último en reunirse con don Felipe hasta nueve formaciones políticas han pasado hoy por Zarzuela y vosotros creéis que mañana Pedro Sánchez irá a ver al Rey Felipe con la investidura cerrada o que le dirá dejémoslo para otro día lo que habrá que estar muy pendientes del que últimamente se han convertido en del comunicado de la Casa Real porque eso sí que es filigrana sí porque que precisamente en este momento se esté negociando un gobierno con en una de las partes que negocia ni siquiera vaya a ver al Rey sí el RG ha dicho que no va a ir como Bindu como Glax es cuanto menos muy contradictorio es que yo creo que se están jugando hay dos partidos que se juegan en el mismo tablero que es el tema catalán claro si Puigdemont acaba pudiéndose presentar a unas elecciones autonómicas otra vez por no sé qué ados o no sé qué cosas legales y Junqueras no y si salen de la cárcel o dejan de salir o lo claro al final por un lado está Esquerra presionado por los suyos y es un pasito para adelante dos para atrás porque los suyos se manifestaban hoy los lados radicales precisamente diciendo que la autodeterminación no se negocia o sea que ojo a ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar porque de todo lo que es hablamos de lenguaje ambiguo y tal pero el problema es lo que va a pasar después de la investidura no en la investidura la investidura pues puede ser un objetivo en sí misma pero hay que aprobar unos presupuestos hay que hay que sacar leyes ya no solo los presupuestos y ahí no valdrá el lenguaje ambiguo los independistas que harán que se hable clarito que se entienda a la primera lo que pretenden y que pongamos encima de la mesa los ceros que es de lo que se trata la actualidad nacional tenía hoy en Vitoria una cita con las víctimas de ETA y con sus verdugos en el exterior de la facultad de letras de la universidad del país vasco familiares de las víctimas indignadas porque en el interior un etarra que fue condenado a 30 años por dos asesinatos ofrecía una charla con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos Olivia Guillén recuérdanos de qué terrorista estamos hablando pues Juanma estamos hablando de letarra José Ramón López de Abecucho Abechuco perdón que fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Eugenio Lázaro Valle comandante del ejército y jefe de la policía municipal de Vitoria este crimen lo cometió el 13 de abril de 1980 también se le acusó de colaborar en el atentado en el que murió Jesús Velasco el jefe del cuerpo de Miñones esto sucedió unos meses antes el 10 de enero de 1980 el etarra salió de la cárcel de Villabona en Asturias en julio de 2018 y regresó a Vitoria a su ciudad natal durante todos estos años no se ha mostrado arrepentido por sus crímenes los hijos de las víctimas de Abechuco Ana Velasco y Eduardo Lázaro dicen sentirse desamparados porque hoy se haya permitido la conferencia del expreso en la Universidad del País Vasco como decíamos ambos se quedaron huérfanos en 1980 gracias Olivia bueno que os parece además queremos traer este asunto sobre la mesa porque tanto Monse como un servidor hemos estudiado en la Universidad del País Vasco y al final ver que una universidad se acaba convirtiendo en esto que se dé pie a este tipo de personajes donde evidentemente en una universidad se tiene que dar voz absolutamente a todo el mundo pero en este caso que acogiendo un acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos una etarraquia no se ha arrepentido de sus actos en ningún momento pues es que es un sinsentido es que como un asesino puede hablar de derechos humanos de defensa de los derechos humanos es un sinsentido las víctimas evidentemente pues es como pueden estar al final también no se nos olvide que hay una culpable que es la rectora tú no puedes permitir que eso se realice pero bueno los que hemos vivido también y hemos conocido la universidad pues todos sabemos precisamente cuando se cometían esos asesinatos por aquella época yo recuerdo que a los etarras se les daba títulos pero con una alegría pasmosa porque eso precisamente contaba la hora de conseguir permisos penitenciarios bueno pues no todo es así pero hay cosas que se mantienen y que no se deberían permitir evidentemente si bueno la pregunta es si la rectora cedería un local a Vox que no tiene ningún muerto en su pues por supuesto que no en la universidad del País Vasco por poner un ejemplo yo me parece que lo de la rectora es es de una no sé cómo calificarlo de una estupidez mental o de una bajeza moral única y yo vuelvo a denunciar ya lo hice aquí cuando el tema de las universidades catalanas la cobardía de la conferencia de rectores donde están los rectores de las universidades españolas que no la dicen a esta señora que no pueden sentarse con ellas se siguen parando las universidades son autónomas al final sí sí pero los pares tendrán algún reproche moral que hacer a esta señora y otra cosa esto solo puede hacerse porque hay un ambiente que es el que es y porque el nacionalismo vasco el moderado y el menos moderado y el radical no están dispuestos a que se imponga un relato o a que quede el relato de que el nacionalismo mata es que hay relatos que son asumidos son asumidos como válidos porque de esas muertes se benefició el nacionalismo que recogía las nueces y es el mismo nacionalismo que ahora se quiere recoger las nueces de dejar de matar el mismo vamos a recuperar asuntos más cercanos vamos a dejar de lado este asunto tan indignante evidentemente sobre todo indignante para las víctimas y más como recordaba Olivia para los hijos de esos dos asesinados en 1980 por parte de este ponente de la Universidad del País Vasco invitado por la Universidad del País Vasco en Soria pueden patentar un nuevo sistema para cumplir los compromisos políticos en caso de tradición multa de 100.000 euros es la cantidad que han pactado el PP y la plataforma del pueblo soriano para que ninguno le ponga los cuernos al otro en la diputación provincial el traidor deberá donar ese dinero a una ONG así aparece recogido explícitamente en el texto en él también se reflejan algunas otras cuestiones más habituales como el reparto de cargos esto es una fórmula muy novedosa ¿no? el PSOE ha dicho que le parece una burla una chanza hombre 100.000 euros igual se han pasado un poco de frenada ¿quién los va a poner? no, no ¿quién los va a poner? uno dos ¿qué fuerza del legal tiene esto? eso ¿está firmado ante notario? a ver ¿pero qué capacidad tiene el notario de hacer cumplir el compromiso ocurrencias ocurrencias y se han pasado un poco de frenada pues otra ocurrencia más también de la política de Soria que a veces llevan bailando con la diputación desde que la constituyeron y a mí no me parece serio yo creo que Soria tiene bastantes problemas como para andar con estos bailes sí, sí es verdad pues nada una ocurrencia que evidentemente había que poner sobre la mesa sobre todo para que a alguno se le ponga la cara colada en Burgos un hombre de 33 años vamos ya con temas más tristes más dramáticos ha apuñalado a su pareja de 27 años en un domicilio del centro histórico según informa la agencia ICAL el agresor asestó a la mujer varias puñaladas en el abdomen dijo a la policía que acababa de matarla y que él se iba a suicidar el hombre ha sido detenido la víctima que tuvo que ingresar en el hospital universitario de Burgos ya ha sido de alta era de alta última hora de la mañana y el autor confeso de la muerte de Marta Calvo continuará en prisión ya que la juez considera que su declaración tiene muchas contradicciones entre gritos de asesino el acusado ha abandonado los juzgados una hora después de su llegada en su única intervención ha pedido perdón sin aclarar a quién se dirigía la guardia civil no se fía de subversión y busca el cuerpo en campos y acequías esperar las diligencias de investigación de la guardia civil evidentemente y esperar que aparezca el cuerpo como todos como todos deseamos entre tanta tragedia de vez en cuando la actualidad nos sorprende con ejemplos de generosidad aunque tarden tanto en llegar por la burocracia José Blanco Ojeda fallecía en 1978 pero hasta 40 años después no se ha cumplido su testamento que sus propiedades fueran a parar a manos de los más necesitados de Burgos Poco se conoce de la vida de José Blanco Ojeda pero lo que sí se sabe es que tenía un gran patrimonio falleció en el año 1979 licenciado en derecho viudo y sin descendencia quiso dejar una cuarta parte de sus bienes a los más pobres de la ciudad Era pues un buen feligres de la parroquia de San Gil que es una parroquia pues como todas que hay gente quizá con más dinero y gente con menos entonces como él que tenía más dinero pues acabó distribuyéndolo a la gente que tenía menos menos dinero 40 años después hoy se ha hecho realidad su sueño una junta calificadora compuesta por el alcalde la jueza de Cana y el párroco de la iglesia San Gil han sido los encargados de distribuir la herencia Estos bienes que eran dos viviendas después de respetar los derechos legales y todo el proceso hemos conseguido convertirlos en dinero y hacerles el destino hacerle darles el destino que el causante quiso En total 95.000 euros que se repartirán entre cuatro fundaciones de la ciudad que desarrollan programas para las personas más desfavorecidas Todos tienen en común que ponen en el centro a la persona más concretamente a la persona excluida el concepto de exclusión es más amplio que el de la pobreza hay muchas formas de estar excluido una de ellas es la pobreza pero también existe la enfermedad Una historia de solidaridad que ha tardado años en finalizar pero de la que se beneficiarán muchos burgaleses Una historia la verdad es que de las que me gusta contar Antes de repasar los titulares más destacados de la prensa regional les pedimos o le pedimos a nuestro cuator tertuliano que nos anuncie las razones de su desvelo Nieto esta noche ¿por qué no puedes dormir? Cuéntanos No puedo pegar ojo Juanma Llegados a este punto tenemos que tener una planificación estratégica bien desarrollada de lo que queda de mes ¿Por qué nos espera? Nochebuena Navidad y Nochevieja pero quien más quien menos puede tener una comida el viernes 20 y una cena el sábado 21 de amigos de empresa etcétera Bueno pues es muy importante atraer al enemigo al fin de semana anterior ¿Para qué? Para batirlo por separado y afrontar la batalla final con ciertas garantías de supervivencia Seguiré pensando en la estrategia mañana que no son horas Juanma No no son horas Pues seguro que muchos se ven esa misma tesitura que no encuentran fechas en el calendario para tanta cenorra y tanta comilona Vamos ya con el repaso de la prensa Olivia cuéntanos qué dicen los periódicos de nuestra tierra Pues vamos a comenzar con el diario La Razón que destaca que Juan Vicente Herrera defiende el autonomismo y así lo ha declarado de la toma de posesión de su cargo como consejero nato del consejo consultivo Seguimos con el diario ABC que resalta en portada que Francisco Igea ha sido absuelto de un delito de amenazas a un militante de Ciudadanos Y el titular con el que abren su información de Castilla y León los diarios del grupo Promecal es el siguiente Dice que Alfonso Fernández Mañueco anuncia 100 millones en nuevas ayudas para fortalecer la agroindustria Seguimos con el Mundo Diario de Castilla y León que cuenta en su primera que un hombre apuñala a su pareja en Burgos y avisa a la policía tras darla por muerta Continuamos con el diario de Burgos que abre su portada con el siguiente titular Ante el juez el autor de Seis puñaladas a su pareja en San Lorenzo Seguimos con el norte de Castilla que cuenta que hayan sin vida un hombre de 77 años que residía solo cerca de la circular después de que su hija le estara desde Barcelona y titula Cuatro días muerto en su casa Continuamos con el diario de León La nueva crónica que dice que en el Bierzo denuncian la intoxicación de 30 trabajadores de LM Windpower por estireno El diario de León apunta que la sarna alcanza el 73% de la fauna de picos tras 8 años sin controles El diario Palentino titula que cascajar cascajares Bahamas y apunta que Mañueco pone a la empresa el danense de ejemplo por su arraigo al territorio y compromete un fondo de 100 millones de euros Y terminamos con la Gaceta de Salamanca que lleva a su primera que el Procurador del Común se suma al SOS contra la adicción Gracias Olivia seguro que te regalan un capón de cascajales y no se te olvida el nombre Nos vemos mañana ¿Vale? Hasta mañana Y a vosotros ya os veré otro día ¿De acuerdo? Adiós Adiós Que os vaya bien Pausa para la publicidad Enseguida volvemos con más asuntos No se vayan